¡Hola Youtubers! Soy GizCody con un nuevo vídeo para el canal en el cual vamos a jugar a GameStory Dokutsu Monogatari, creo que lo he dicho bien, no sé Este juego me lo ha recomendado mi amigo Garetox, el cual, bueno, ha creado una comunidad de... No, iba a decir de Sonic a mi, no, es que ser de... ser de Staph, a ver Eh, de a mi, no, de este juego y... y me ha... y he pensado Mira, vamos a dedicarle este vídeo y vamos a probar este juego por él Para que diga que soy un mal amigo Aunque nunca lo ha dicho, pero bueno, da igual chicos, vamos a... Vale, se juega con esto, vale, con el... con el teclado, vale Pues vamos a probarlo, vamos a darle a nuevo Desde algún lugar, una transmisión Conectando a la red, conectando, ejecutando algoritmo de chat ¿Su? ¿Estás ahí? Soy yo, Kazuma Conseguí escapar, pero me he perdido He encontrado un refugio, pero... aquí no hay nada Si puedes oírme, por favor, responde Por favor, por favor, que haya gameplay pronto Pero, a ver, esto se ve interesante Punto de inicio, ¿qué? Ah, pero, ¿sú soy yo o cómo va eso? A ver Eh... eh... vale, aquí puedo ver mis objetos Y aquí hay como algo de una vida, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, tío? ¿Quieres guardar? ¿Sí? No sé Partida guardada A ver... esto... esto... Tiene traducción hecha por ShaiPai o como se diga ShaiPai, no sé Pero bueno, vamos a entrar por esta puerta aquí, ¿no? Vale, con el botón de abajo se ven las cosas Distinto de Mario, distinto de Mario, ¿sí? Eh, 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 que me quiere matar ya ¿Le mato como en Mario o como? A ver, eh... A ver, juego... Si me dejas pisarle... Vale, no, no, no No, no, necesito un arma, creo Creo que necesito un arma Por lo que tengo entendido Y... wow, tío, esto... Esto se ve raro, o sea... No sé, no sé ¿No me deja entrar por la puerta? Ah, vale No sé qué le pasaba, que no me dejaba entrar por la puerta Pero bueno, a ver... Primera cueva ¿Qué ha pasado? Has muerto Así de la nada Has muerto, me encanta Ah Creo que eran esos pinchos de ahí Vale, vale Vale ¿Quieres reintentar? ¡Sí! Ah Si entro aquí debajo del agua Hay un tiempo límite Vale, vale, vale Vale, eso mola, eso mola Pero, espera, espera Ah, va rápido, va rápido Vale, pensaba que había 100 segundos No 100 Bueno, son los 8 segundos A ver, eso sí Va mucho más rápido que los segundos Pero bueno Me molesta un poco que cuando voy por la puerta La cámara se vaya para la derecha Pero bueno, a ver Vamos a evitar estos pinchos Estos pinchos Has muerto Otra vez Sí, quiero reintentar, por favor Vale Estamos aquí otra vez Los pinchos no me hacen nada ¿Veis? Soy el amo No lo creo ni yo, pero bueno Tío, en estos A ver Gary Dijo que este juego era Era dificilillo, ¿no? Pero, a ver Ah Ah Si cojan estas cosas Dándole abajo Como si estuviera Viendo una señal o algo Vale, vale, vale Vale, queda claro Eh Salud máxima más 3 Pues vale No, guay, guay, eh Hasta ahora veo Ah, si le doy abajo Y no estoy delante de nada Hace como que no lo veo Vale, vale Como que no veo nada Vale Aire Vale, a ver Ah, y yo como llego hasta ahí, tío O sea Subjetando el botón de salto Espera, ¿puedo? Hay energía como de sonica, tío A ver, a ver, a ver Espera ¡Vamos! Sí ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Qué inteligente que soy! ¡Por Dios! Vamos Eh Esto parece como la boca de un león, ¿no? LOL Entrecos Artesaño Hermitaño Eh, hola Ah, está dormido, vale Qué guay Abriste el cofre Conseguiste la estrella polar Qué ladrón que soy Ah, es una Es un arma Desde algún lugar Una transmisión Buaya Buscando usuario Su Vale Nos llamamos Su Por lo que se ve Un usuario Su Encontrado Esto es como Skype, ¿no? ¡Su! Por favor Responde Te están buscando ¿Estás dormida? ¡Ah, soy una chica! Tu hermano está tan solo Me acabo Pensaba que era un tío En serio Esto es una tía LOL Ah, vale No tengo un máximo de disparos Vale, eso me gusta, la verdad Y si voy por ahí Vale, no A ver, pero Se ve que ahora Podré Darle a estos Murciélagos Y tal, ¿no? Si es que son murciélagos No sé Eh Eh Que a ver Los llamo murciélagos Y luego la gente Y luego yo mato a la gente Que llama a los motobags Esto 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 Mariquitas Así que no sé No quiero decirlo mal O sea No quiero que Haya por aquí Un fan de este juego O algo En plan ¿Cómo? ¿Cómo que? Murciélagos No sé No sé No sé Pero bueno Ay, Dios Eh, eh Espera, espera, espera No me mates No me mates A ver Toma Vamos Toma Pero Muere Muere, eh No muere, tío No muere Ahora Toma ya Si es que Skoddy es el amo Skoddy es el amo Claro que sí Quiero pillar esta cosa Ah, es para subir de experiencia Creo Vale, vale, vale Toma Pero Ahora 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 A ver Pues vamos a volver A subir por aquí arriba Y vamos a volver aquí Al principio ¿Esto de aquí qué es? O sea Hay como una señal, ¿no? Punto de inicio A ver ¿Esto qué es? ¿Quieres guardar? Eh, vale Sí, guardemos otra vez ¿Por qué no? ¿Esto de aquí? Salud, restaurante Ah, vale, vale, vale Ahora que no pienso esa cosa Me recuerda a una televisión De Sonic No sé Pero bueno A ver Eh Estas cosas me las puedo cargar así Sí, lo que suponía Por eso Quise volver al principio Porque supuse que eso había que cargárselo Vale, vale, vale Muere Muere ¿Qué? Le he dado, le he dado ¿Hay que darle más de un golpe? ¿Acaso? ¿O qué? O igual no le he dado No sé Yo estoy ciego, ¿vale? Así que no me gustáis Vale, sí Hay que darle dos veces Vale Ok ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué ha sido eso? ¿Hay que darle a esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale Estamos aquí otra vez Y esta vez no me vais a dar problemas ¿Verdad? ¿Verdad? Toma Vale He visto la puerta Vale Creo que cuando eso está rojo Es cuando no podemos pasar Creo A ver Eh ¡Ah, no! Es un ojo eso Es un ojo Vale Vale Muere ¡No! ¡Muere! Muere Maldito Toma Ah A ver A ver ¡Ah! Hay un Hay un ratio máximo de disparo Vale Me acabo de dar cuenta de eso Ok Voy a ir a verlo, ¿eh? Bien Servirá bastante Saberlo Toma ¡Muere! 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 Bien Murió ¡Muere! 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 ¡Maldito! ¡Muere! ¡Ya! Ahora, tío Ahora Dios Me ha costado, ¿eh? Me ha costado mucho A ver ¡Suu! Responde Estoy hambriendo No hay nada para comer Y me he puesto a comer Cucarachas ¡Era broma! Sí Un aplauso por este hombre Creo que es el padre Creo que es el padre, ¿no? Aunque Si lo necesito Quizá lo haré O vaya Pueblo en mi viga Aquí se ve que todo es japonés O así, ¿no? Dame la llave No, no lo haré ¿Intentas proteger a Sue? Es una extranjera No es de los nuestros Sue es una buena persona Nunca la traicionaré Toroco Cuando el doctor venga Sabes que volverá A llevarse a alguien Si no le damos a Sue Puede que te lleve a ti En su lugar Pero Pero La llave, Toroco ¿Eh? ¿Ese no era yo? ¿O esa? No sé Sí, era yo, era ¿Puedo matarte? Hola Y me habla ¿Qué? ¿No eres un enemigo? Estaba seguro de que fueron ellos Soy Kim Soy el mandamás en este pueblo No es que signifique mucho Ya que solo quedamos seis Bueno, siete contando a Sue Aunque no es de los nuestros Ah, Sue no soy yo Solo es una extranjera Que apareció aquí hace poco Vale, vale Pues descubramos Quién es Sue En ese caso Si no soy yo Entonces igual Ah, mira Este es el El que estaba defendiendo a Sue ¿No? ¡Niop, niop! ¡Oh! Me has asustado ¿Sue? ¡Oh, cierto! La chica de la casa de Arthur ¿No? Vive con Toroco Una chica encantadora Sin duda Dice que está buscando Un dragón celeste Vale Yo pensaba que esta era Toroco Por eso le he puesto De niña Dragones que surcan los cielos ¿De verdad existen esas cosas? Vale, vale, vale A ver Vamos a seguir con esto Espera ¿Esto de aquí qué es? ¿Con jarrones o algo así? No puedo ni tocarlo Ni nada, ¿no? Vale Ok Eh ¿Esto de aquí qué es? Eh Aquí hay un cartel Casa de Arthur Cerrado ¡Oh! Arthur ha cerrado la casa, eh Ha dicho un tío ese que Arthur es con quien vive Todo loco, ¿no? Creo A ver si puedo entrar aquí Sí Cabaña ¿No? ¿Hay algo interesante por aquí? ¿O está por estar? Vale No es nada No es nada Eh ¿Puedo subir hasta allí? Se ve que sí, tío Se ve que sí Ok Vamos por aquí Vamos por aquí A ver Subamos Vale, creo que ya sé por dónde se sube Vale, vale, vale A ver ¡Vamos! No Vale Igual esto es así Vale, no No Creo que hay que ir desde más arriba Y... A ver Sí, sí, sí Efectivamente hay que ir desde más arriba Vale A ver Creo que para que esto salga bien Desde aquí Vale, perfecto, perfecto Ya lo tengo, ya lo tengo Bien, bien, bien Vale Ya tengo esto Y has abierto el cofre ¡Conseguiste el mapa! Mola A ver, a ver Espera Aquí hay algo escrito Mientras mantengas tu espíritu de exploración Sin duda Hallarás el camino a tu objetivo Vale Vamos a seguir explorando para arriba Porque quiero ver ¿Qué hay por ahí arriba? Igual hay algo interesante No lo sé A ver Ah, mira Vamos a ver por aquí Espera ¿Esto qué es una celda? Vale, no No es nada importante Se ve que este juego tiene muchas cosas de fondo No importantes Lo cual Mira, queda bien Queda bien Hay que decirlo Granial Yamashita No Granja Yamashita Perdón Es que Con el fondo No lo he podido leer bien Vale A ver Vamos a ver ¿Quién es este tío de aquí arriba? Hola Esta es nuestra granja Aquí cultivamos flores Mi trabajo es vigilar la granja Las vivigas Debe Los vivigas Dependemos de estas flores Bla, bla, bla Las flores rojas Si no me equivoco son malas Si te comes una flor roja Dicen que te saquen Empiezas a hervir Y al rato te mueres Ah, eso es lo que antes me ha matado No eran pinchos Vale Vale, vale, vale Sí, sí Sé de qué me hablas, tío Sé de qué me hablas ¡Un aspersor! ¡Wow! Ah, mirad Y aquí hay una vida ¡Guay! Consiguiste una cápsula de energía ¡Guay! Por cierto Quiero ver Que tengo hasta ahora En el inventario A ver El mapa El mapa El mapa El mapa ¡Soy el mapa! Vale, perdón Esto Esperad ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, las armas Vale, vale ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Aire! Aquí no hay agua Ah, vale Es agua pero no se nota Vale, vale Es como muy rara ese agua, ¿no? Bueno, da igual Da igual Déjame un globo Nosotros vamos a lo nuestro Chicos A ver A ver Vamos Vamos a ver Vale, por aquí está ya todo explorado Por esta zona Vale Creo que sé para dónde Tenemos que ir ya A ver A ver Creo que por aquí Por la derecha Es por donde no hemos explorado hasta ahora Vamos a ver A ver, a ver Salón de la asamblea Eh No hay nada interesante Pues miramos por aquí Ah, mira Mira Aquí hay alguien Soy Jack El segundo al mando aquí Esta puerta lleva al cementerio mi vida Donde el héroe Arthur descansa en paz Oh ¿Que qué hago? ¿Preguntas? Bueno, unos champiñones han estado apareciendo en el cementerio Así que Estoy vigilando la puerta para asegurarme De que no salen Y entonces Arthur está muerto Tengo que volver a leerme lo que ha dicho este día de aquí Antes A ver ¿Qué me dijiste? O tío, no sé qué eres No sé ¡Hola! ¡Yam! ¡Yam! ¡Oh! Me has asustado ¿Su? Oh, cierto La chica de la casa de Arthur, ¿no? Vive con Toroco Una chica encantadora Sin duda Ah, vale Vivía con Toroco No con Arthur Vale Dice que está buscando un dragón celeste Y dragones que surcan los cielos ¿De verdad existen esas cosas? Vale, vale No lo había leído bien antes Matadme Si queréis Matadme Pero bueno A ver ¿Qué más hay por aquí? Igual por aquí hay algún camino Pero es que Flipo con el hecho de no haber encontrado nada aún La verdad O sea Qué raro, ¿no? Qué raro Ah, mirad Aquí hay algo más Depósito Vale Esto se ve guay Esto es Esto tiene Tiene bastante espacio, ¿no? ¡Hola! Un pececito Mira Ah, vale Pero es enemigo Hay que matarlo Qué pena Ah, es Un personaje ¿Y esto aquí qué es? Algo brilla en la suciedad Conseguiste el guardar Pelo Plateado Guay 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 A ver A ver Tú de aquí Tú, ¿quién eres? A ver Vale, se me está acabando el aire Se me está acabando No, 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 no Me niego, me niego, me niego Me niego No, no Vale, Skoddy ¿Qué aprendimos antes? En este juego La inercia cuenta Así que Sí Qué hijos de fruta Espera Estaba nadando Hace un segundo yo No, no Vale, no No puedo nadar Soy como Sonic ¡Vamos! Llegué ¡Hola! ¿Sú? Sí, la conozco Esa monada Que siempre está En la casa de Arthur No Apareció aquí hace poco La encontramos empapada aquí En el depósito No parece que le gustemos mucho No sé por qué Ya que es una viviga Como nosotros Viviga Creo que son esos O sea Son como conejos Los viviga estos ¿No? Eso se ve No parece que le guste 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 ¿En serio? Vale, a ver ¡Eh! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Suu! ¡Suu! ¡No, no! ¡Es To... To... Toroco! Dame la llave ¡No! ¡Wow! ¡Vaya con la niña! ¡Eh! ¡Toroco! ¡No vas a escaparte de aquí tan fácilmente! No es literalmente lo que ponía Pero bueno, a ver Cerrado ¡Ah! ¡Toroco! ¿Dónde estás? No, no está aquí ¡No se abre! ¡Ah! ¿Por qué tú? ¡Ah! ¡Ah! ¿Me quiere matar? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Eh? ¿Ah? No, ¿no estás con el doctor? ¡Oh! ¡Lo siento! Me habías preocupado El doctor es un hombre malo Aparece en nuestro pueblo Y nos secuestra A veces incluso nos mata Como a mi hermano ¡Él mató a mi hermano! ¡Oh! ¿Ese colgante? ¿Lo has encontrado para mí? ¡Sú me lo dio! Bueno Ya no debería tenerlo Quien se mosquea Cada vez que me vea Que nos vea Su y a mí juntas Te lo puedes quedar Wow ¿Qué es eso? Ahí estás No te puedes esconder ¡No, no! Tengo el olfato de un sabueso De eso no hay duda El olfato iriría Que el cerebro también Misery Yo la encontré primero ¡Vosotros! ¡Vosotros estáis con el doctor! ¿A que sí? Así que tú eres Su, ¿eh? El doctor te estaba buscando Y ahora ven ¡Vamos! ¿Qué? No soy Su ¡Ah! Balrog El resto te lo dejo a ti ¡Wow! No, espera ¡Oh, se equivoca! ¡No, otra vez! Siempre tengo que hacer El trabajo sucio Eso que yo la encontré Primero ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? ¿Vas a enfrentarte a mí con eso? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo sabía! ¡Vamos, vamos! ¡Primer jefe del juego! ¡Venga! Vale, bien, 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 bien ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! ¡Toma esta! ¡Vamos! Vale, se ve fácil Parece que todo lo que hay que hacer Es esquivarle Y darle con la pistola Vale, bien, 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 bien Vale, pues... Ya casi lo tenemos, chicos Ya casi lo tenemos No, 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 no ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Me ha quitado un montón de vida Vale, vale, vale ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Uy! Que me pilla el tío este Vamos, vamos, vamos Ya casi lo tenemos Ya está Ya está Ok, ibas a por mí, ¿eh? Vale ¡Escody se calla! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muerto! ¡Espera y verás! ¡Claro! ¡Derrataste a Valdrop! Toma ya ¡Puntas experiencia! ¡Guay! Vale Vale, chicos Pues vamos a dejar por aquí Este vídeo de aquí Que estamos haciendo Viendo Etcétera Os dejo en la descripción Para los que tengáis a mí Instalado en el móvil Y estéis usando YouTube Desde el móvil En la comunidad de De mi amigo Gary De Cave Story Y sí, así que Disfrutemos de este De este juego, ¿no? O sea, yo no sé Si voy a hacer serie Si me lo pedís mucho Haré serie Pero lo dudo, la verdad Lo dudo bastante Así que, bueno, youtubers Eso es todo por hoy Gracias Por ver mis vídeos Suscribid Comentad Etcétera Etcétera ¡Gracias!